m para que esa amiga seguimos trabajando con las balacas o con los elásticos para bautizo o primera comunión. Estos son unos rosetones de tela que hemos trabajado para armar este diseño. Una idea más que ustedes pueden elaborar fácilmente. Materiales para este diseño son los siguientes. Materiales para el diseño que vamos a trabajar, cuatro tiras de tela raso de 5 centímetros de ancho, 35 centímetros de largo, fieltro, el elástico o balaca de media velada y perlas. Pueden elaborar este diseño que tenemos acá o pueden elaborar este, cualquiera de los dos. Vamos a enseñarles cómo elaborar los rosetones de tela. Hemos pasado calor para sellar lo que es la tela. Vamos a empezar a trabajar con aguja de hilo. Hacemos una puntada y vamos a empezar a hacer dobleces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!